Era el día perfecto para una larga caminata por la Reserva Natural. ¿Hacia dónde se dirigen? Al mirador del risco debo hacer cinco bocetos para mi clase de arte. Y yo necesito hojas de caduciforios para mi colección. Entiendo. ¿Quieres hojas secas de los árboles? Ya tengo un boceto. ¡Ay, este será un día estupendo! De acuerdo con el mapa, el camino es por ahí. En marcha. ¡Jorge! Hay días en los que hasta un mono curioso solo quiere estar sentado coloreando. ¡Ya vámonos! Te prometo que la caminata será emocionante. ¡Vayan con mucho cuidado! Hablando de cuidado, Ted, ¿traes alimento, fósforos, primeros auxilios y cuerda? Todo está aquí. Bien, yo traigo el mapa. Ambos traemos agua. Y silbatos por si tenemos que hacer señales. Bien. Miren, un abedul plateado. ¿Podemos detenernos? Sí, claro. Este puede ser mi segundo boceto. ¿Cómo podía alguien emocionarse con los árboles? ¡Listo! ¿Muy bien? ¿Están listos para continuar? Jorge, los excursionistas cargan sus envolturas vacías o las tiran en un bote de basura. Es a la izquierda. ¡Muy bien! ¡Grandioso! ¡Jorge! ¡Ven a ver esto! ¡Ay! ¡Había un castor en el agua! ¡Te lo perdiste, Jorge! Oigan, este será un buen boceto. Ver un castor sería emocionante. No podía estar sumergido siempre. Ya terminé. ¿Viste algún castor? Deben estar en su madriguera. Así se llama su casa. La entrada está bajo el agua. Lo siento, Jorge. Es hora de irnos. Caminata debería ser sinónimo de decepción. ¡Uh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ah! ¡Jorge! Mira... ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Ja, ja, ja! Bill encontraba hojas raras. El hombre del sombrero amarillo dibujaba. Pero Jorge no veía nada que no pudiera ver en casa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Llegamos! ¡Al mirador del risco! ¡Oh! Bien, estaremos un rato y después volveremos. ¿Ah? Así es. ¡Aaah! Tendrían que regresar caminando de nuevo. ¡Oh! ¡A la derecha! ¡A la derecha!